El Ayuntamiento de Puerto Real ha preparado un dispositivo especial en el cementerio de San Roque y sus accesos entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre con motivo de la festividad de todos los santos. Durante las citadas fechas, el horario del complejo funerario será de 9 de la mañana a 6 de la tarde de forma ininterrumpida. Asimismo, el día 2 de noviembre se oficiará una misa a la carpa a las 12 de la mañana. El delegado municipal del cementerio, Pedro Javier Olmedo, destaca la apuesta por reforzar el servicio de transporte público durante estos días para facilitar los desplazamientos a las instalaciones en unas fechas en las que son muchas las personas que acuden a visitar y recordar a sus seres queridos. Además, dentro de los actos, celebrar el cementerio de Puerto Real con motivo de la festividad de todos los santos y fieles difuntos, se incluye el día 1 de noviembre la actuación de la capilla musical, música sacra, en horario de 10 de la mañana a 1 y medio de la tarde.